Y para toda la gente de Chihuahua, Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! 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 Y para toda la gente de Chihuahua, Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! Y para toda la gente de Chihuahua, Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! Y para toda la gente de Chihuahua, Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! Y para toda la gente de Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! Chihuahua, Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! Chihuahua, Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! Y para toda la gente de Chihuahua, Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! Chihuahua, Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! Chihuahua, Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! Chihuahua, Chihuahua, compadrito, ¡vámonos! 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 Gracias. Y por ahí les recordamos amigos que estamos a través de las redes sociales como Musical Milagro Oficial Estampas de Chihuahua Oficial a través de Youtube, en Facebook nos pueden encontrar como Musical Milagro y Estampas de Chihuahua. Por ahí están nuestras páginas oficiales, en TikTok nos pueden encontrar como Musical Milagro y Luz Chilaca, por acá van a ver bonito contenido que tenemos también a través de la plataforma de TikTok. Por ahí los esperamos a que van a ver los bonitos videos, el ambiente tan bonito que se vive por aquí en Chihuahua, Chihuahua, en el menos centro como dentro del corazón de la ciudad. Avanzamos pues con otro tema bonito para todos ustedes. Ándale, podemos ir por ahí para... Juanina Hernández, este bonito tema que nos está pidiendo, si no veamos... En la mesa del reddón, les pido un buen favor Buen día en la pendeja... En la mesa del reddón, les pido un buen favor... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y para todas las montoneras, ábrele pues, ya dejaron el trelecito por un lado y ahora quieren la cumbia del indio, ábrele pues. ¡Gracias! 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 ¡Eh! Y ahora que se hayan aprendido de esa canción del indio por ahí Mi querida familia, señor Juanes, bienvenidos, bienvenidos, eso Para toda la gente, Juanitos, que nos acompaña Esperamos que se haya pasado bien a gusto aquí con musical milagro Los mejores bailes en la mejor ciudad del mundo Gracias por ver el video No bailen mucho No bailen mucho Saluditos para la gente de Missouri Para la gente de Missouri, quiero decir saluditos Saludos hasta allá hasta Missouri Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video